Hace unas horas, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, dio a conocer que se destinarán 110 millones de pesos al cuidado de los bosques, y se invertirán cerca de 80 millones de pesos en equipamiento para los combatientes forestales. Durante la entrega de apoyos forestales, destacó que su entidad es la única a nivel nacional, que cada año incrementa sus terrenos forestales, gracias a los programas de apoyo para quienes cuidan los bosques, así como por el trabajo en materia de prevención y combate de incendios. Los apoyos se dieron a ejidatarios de las comunidades de Almoloya de Juárez, Acambay, Yaculco, Almoloya de Alquisiras, Amanalco, Atlacimulco, Chapa de Mota y Donato Guerra. Por lo anterior, el mandatario estatal señaló estar orgulloso del esfuerzo de los mesiquenses que se dedican todos los días a cuidar del medio ambiente. Logramos reforestar más de 16.000 hectáreas en la entidad, con más de 16,2 millones de árboles que fueron reforestados, esto es 2 millones más de la meta original que nos planteamos el año pasado. En Gracias a ellos y a los funcionarios de arroba probosque barra baja, mantenemos en buen estado nuestros bosques mesiquenses y somos la entidad con mayor generación de masa forestal cada año. www.pi.twitter.com barra 7 TGG3SRW, Alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, Januari 28, 2019 del Mazo reiteró que los 80 millones de pesos se usarán para uniformes, herramientas, equipamiento y vehículos necesarios para realizar sus labores con mayor seguridad, además abundó en que recibirán capacitaciones en materia de protección civil y primeros auxilios. El mandatario mexiquense señaló que gracias al esfuerzo de 2.290 combatientes forestales, el año pasado se logró disminuir el número de incendios, por lo que invitó a quienes acudan a zonas boscosas a cuidarlas, ya que de los más de 1.600 incendios que se registraron el año pasado, aproximadamente 95% fue causado por descuidos. Con información de 20 minutos y vértigo político foto, arroba Alfredo del Mazo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.